Quiero mirar el algo en tus ojos Estamos hoy juntos, ya está todo bien De pronto Simo está acá a tu lado No más maquillaje, no más que esconder De pronto Simo llegó para darte Dulces palabras, cuenta con él Yo era eterno ya, no la conocía Mami era pobre y papá se nos fue Y cada hombre que aparecía Vení, me decía, y yo qué iba a hacer De pronto Simo está a mi lado Nada me obliga, me sabe entender De pronto Simo llegó para darte Dulce consuelo, cuento con él Dime que esto que siento es eterno Ya es pasado mi tiempo infeliz Simo comprende que a los perdedones No nos es fácil gritar Soy feliz De pronto Simo, de pronto Simo De purificar De purificar De pronto Simo, de pronto Simo De pronto Simo, de pronto Simo Me dice, y por eso es la chica Y aunque eso es por dentro Él te comprende Él te comprende Muy tiernamente Muy tiernamente Muy tiernamente Mi amor